Y los académicos opositores cubanos Manuel Cuesta Morúa, Leonardo Calvo y Juan Antonio Madrazo se encuentran también en Miami luego de una estancia en Pittsburgh en el estado de Pensilvania. Hoy tuvimos la oportunidad de conocerlos. Ricardo Quintana estuvo con ellos. En efecto, Morúa, Calvo y Madrazo estuvieron este martes aquí en Los Martí. Una visita que ha dejado conocer posturas tendientes a sentar la base hacia el futuro de una nueva Cuba. Más que una visita fue un encuentro entre viejos amigos. La voz enseñaba el rostro de estos tres cubanos que a lo largo de tantos años encontraron en Los Martí la tribuna precisa para expresarse libremente. Aquí ha sido un lugar muy importante. Llevamos pocas horas en realidad, pero la acogida ha sido maravillosa. Aquí tenemos muchos amigos, aquí tenemos muchos hermanos, tenemos compañeros y tenemos gente que guarda nuestro cariño durante mucho tiempo. Un encuentro que puso cara a voces, las de aquí que preguntan y los de allá que responden e informan. Una acogida excelente por parte de todos, una acogida excelente aquí en Radio Martí, por ustedes en Radio Martí. Creo que eso ayuda muchísimo a cambiar la percepción que el gobierno siempre trata de manejar hacia los cubanos, de que aquí están los ogros y que ellos son las ovejas. Los académicos cubanos consideran que la visita que realiza en Estados Unidos es el punto de partida para tejer una vía de intercambio, sobre todo el tema racial en Cuba. El racismo es un peligroso combustible e incluso un combustible que pudiera no solamente afectar la integración, sino la misma estabilidad de la nación. Trece años después de su primera visita a Miami, Cuesta Morúa percibe en esta ciudad una cubanía más abierta a toda agenda y visión. Todos, no importa la edad que tengamos, no importa la identidad que tengamos y que defendamos, yo creo que todos tenemos que cambiar y en ese curso se dirigen las dos comunidades más fuertes de cubanos que existen, los cubanos de acá y los cubanos de la isla. Los tres académicos cubanos independientes van a asistir a partir del próximo día 28 al Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, conocida por sus siglas LASA, en la ciudad de Washington. Allí coincidirán con intelectuales de la isla, leales al gobierno castrista. Allí vamos a traer nuestro mensaje, a llevar el resultado de nuestro trabajo y ellos harán lo que tengan que hacer, no hay problema. Según trascendidos, los académicos del régimen cubano llevan propuestas para mejorar los vínculos Cuba-Estados Unidos. Yo creo que quien tiene que cambiar el tipo de relación que sostiene con los cubanos es su estado. Yo creo que esa es la agenda básica que nosotros queremos llevar a LASA. De ahí que el mensaje de unidad también llegará a LASA. Estamos buscando que todos los cubanos sean blancos, negros, carmelitas, verdes, participen en esa construcción de una nueva Cuba. Es la primera vez que académicos independientes cubanos y del gobierno de la isla comparten espacios en un foro como LASA. En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias.